¡Muy a Europa, a ver un festival, o a un concierto en medio de un secarral! A un festival de esos, que no se unió un cojón, pero no aguanto, es de Pedro Alberto Blos. Puedo aguantar a los impis, a jodernos con valor, que aguantar así según los impis, pero no puedo, no puedo aguantar, no puedo, no puedo aguantar el sol. ¡No! ¡No puedo aguantar el sol! ¡No! ¡No puedo aguantar el sol! ¡No! ¡No puedo aguantar el sol! ¡No puedo aguantar el sol! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!